Que si continuamos, pa' que le baile bonito, pa' toda mi raza de Zacatecas, mi raza de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Michoacán viejo Dice más o menos así el muchacho alegre, échale hijo Y yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino Y mi baraja jugando Con una baraja nueva los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden Hasta el bojito voy a andar ¡Ale, estoy, 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 estoy Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido No tengo padre, ni madre, ni quien se abuela de mí Y solo la calma que lleno se compadece de mí Eres como la sandía tiene verde por fuera si quieres que otro te voce Pide a Dios que me muera Pide a Dios que me muera Ya con esta ahí me despido Abríase un campo verde, aquí se acaba cantando Un beso ese muchacho Un beso ese muchacho Eres ¡Gracias!